Abre tus ojos, mírame, estoy perdida buscándote Serás el mismo que siempre amé, abre tus ojos, tócame Abre tus ojos, ven a mí, abre tus ojos, estoy aquí Abre tus ojos y podrás sentir que hay otro cielo por vivir Toco, siento, miro y siento que se va el invierno esta vez Toca, siente, mira, ya lo sé, vuelvo a ser tuya otra vez